Empezas a saber de ti, mi vida ya no era color gris Como el azul y blanco eres para mí Una pañueleta en tu cara me gustó Entonces te admiré con más razón Valdálica te entrego lo que soy La vida de los exreos políticos ha cambiado radicalmente después de su excarcelación Las historias son muchas y los casos cada uno con su particularidad Dejan un sabor amargo en la vida de las familias Que se aferran ahora a un país totalmente diferente Que les niega trabajo, ingreso a las universidades Y les devuelve asedio por parte de afines agobinantes Tal es el caso de los hermanos de Saj Quien a pesar del reto iniciaron un negocio ligado a la lucha cívica La situación no nos permite Que nosotros podamos salir a A dar nuestro currículum, verdad, a alguna empresa Por la misma situación de que Por ejemplo los delitos que nosotros se nos imputaron No nos han borrado del sistema, de nuestro récord de policía Aún está manchado Eso no nos permite que nosotros nos podamos desarrollar No nos permite que nosotros podamos Ni siquiera ni estudiar Porque ahora, por ejemplo en mi caso Me eliminaron del sistema de los estudiantes De la facultad regional multidisciplinaria Unanfara en Carazo, Unanmanagua A mí me eliminaron Ni siquiera Ellos me pudieron condenar Pues por falta de pruebas Todo ese proceso Fue completamente irracional ¿Qué estudiaste? Estaba estudiando Estaba estudiando Llevaba la carrera de mercadotecnia Segundo año Muy aparte Pues tenía Estaba empezando también en ese entonces Mi proyecto de la música También Y pues Me estaba yendo un poco bien en ese entonces Hasta que iniciaron las protestas En el cual me involucré Buscar un empleo es como un peligro para nosotros Estamos asediados constantemente Y pues Nos puede pasar algo Actualmente los tres se encuentran sin empleo Pero con muchos deseos de superación Ante el desafío Emprendieron un nuevo proyecto Referente a la creación de camisetas Con logotipos alusivas A la sublevación ciudadana En contra del gobierno Empecé un proyecto De emprendimiento con mi música Con mis canciones Poniéndolas en las plataformas digitales Como iTunes Spotify Y otras tiendas digitales Donde se pueden descargar A como también Uno de mis hermanos Junto con nosotros Estamos emprendiendo otro proyecto de camisetas Con logotipos Relacionados con el contexto de la lucha Con el contexto de la lucha Con camisas alusivas A la B Nacional Guardabarranco Frases alusivas al 19 de abril Estamos emprendiendo ese proyecto Para poder subsistir Ya que Eso no es complicado Encontrar trabajo Este es mi primer ciclo de venta Y empezamos Estamos empezando con el pie derecho Pues espero que Que tengamos Bastante Rentabilidad Si la gente le gusta Bastante Porque usted sabe Que la gente Tiene el espíritu de lucha Y Cuando miran esas camisetas Que Con esos logotipos Con esos emblemas Azul y blanco ¿Verdad? Que Patriótico Entonces la gente Se enamora de las camisas Entonces nomasito las compra Los hermanos Lesage Son artistas caraseños Que aseguran Que continuarán Manifestándose A través de su música Ya que el gobierno Ha violentado Sus derechos humanos Y constitucionales Una paella detrás De tu cara Me gustó Entonces te miré Con más razón Vandálica Te entrego Lo que soy Oh 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 Oh